Me llamo Christophe Duté, soy de Francia, aquí en Tapachula llevo un año realmente, llegué viajando desde Venezuela, Colombia, estuve en Guatemala tres años y aquí estoy ahora en Tapachula, pensando en ir hacia México y Tijuana. Y me han preguntado sobre si practico religión, la respuesta es que no, he sido bautizado, fui bautizado luterano, hice todo el catecismo, la confirmación, pero luego realmente no practico. En Francia es común, mucha gente no tiene fe, no practica, aunque se case por la iglesia, o aunque haya hecho el catecismo, pero luego no juega un papel así en su vida. No soy ateo, yo digo que soy más bien agnóstico, que no sé si hay un Dios o no lo hay. Digo puede que no, puede que sí, no lo sé. Apoyo al prójimo, todas estas cosas que son valores, que son incluso de los que no practicamos, pienso yo. Cuando era adolescente tuve un momento, pero es que en mi contexto mi padre ni siquiera estaba bautizado. Es un medio francés, en Francia en la cultura es así, ¿no? Yo soy luterano por mi madre que era alemana, que ella sí era creyente, pero por la parte francesa es que siempre la religión no, no, como que no jugaba papel en la cultura, en esa cultura francesa, ¿no? Hay franceses creyentes, católicos, son católicos, ¿no? Es que nunca se habló mucho de eso en casa. Es que yo, ella además faltó porque enfermó luego, cuando yo era joven todavía, entonces nunca platiqué con ella de estos temas, pero sé que ella era creyente, ¿no? Ella nos llevó a ir al catecismo protestante y vamos, ¿no? Porque en mi pueblo había dos iglesias, hay dos iglesias, la católica y la luterana, ¿no? Porque es una religión de Francia donde hay las dos cosas, ¿no? Pero luego en casa no hablábamos porque mi padre, para mi padre no existía, ¿no? Es una cultura laica, ¿no? Esa cultura francesa típica es laica, ¿no? Y esa es la cultura de mi padre. Que era, ¿no? Que él era hijo de maestros y eso en Francia es lo típico. Son republicanos, pero no son, no tienen fe, ¿no? Eso es por un poco el pasado de Francia, que hay muchos enfrentamientos entre la iglesia y el Estado. Entonces terminó la cosa así, que hubo gente católica prácticamente ahí, pero la mayoría de la gente realmente no. Nada que ver con las Américas, muy diferente. Sí, yo pienso, por ejemplo, lo que falta a mí, por ejemplo, respecto de la religión, es la fe en un dios, en lo que llama la atención, es la fe en un dios casi concreto, ¿no? La gente que tiene fe habla de Dios como si fuera su padre, o sea, es algo muy real, ¿no? Aparte de los valores, los valores, yo creo que los podemos compartir todos, ¿no? Los valores cristianos. Yo, yo, a mí me parecen buenos. Intento, yo pienso que vivo en un sentido cristianamente. Eso intenta uno. No, no. Gracias.